San Juan de Río Seco es una pequeña población de Cundinamarca con un hospital con pocos recursos y grandes deudas. Lo curioso es que su mayor acreedor es su propio director. El hospital le debe cerca de 400 millones de pesos al director porque hace un tiempo fue despedido injustamente. ¿Qué tal esto? Este es el pequeño y apacible municipio de San Juan de Río Seco, al occidente de Cundinamarca. Y este es su hospital, San Vicente de Paúl. Sin embargo, como reza el refrán, pueblo pequeño, infierno grande. Así lo evidenciaron sus habitantes el 14 de noviembre del año pasado cuando el exgobernador Álvaro Cruz hizo la siguiente afirmación en contra del gerente del hospital ante el presidente Uribe y el actual gobernador Andrés González. Usted es mi amigo, lo conoce usted, pero no es posible que la mayor deuda que tiene el hospital sea con el mismo gerente por 400 millones. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo le digo al gerente, con todo respeto, que lo mejor que usted podía hacer al hospital hoy es ofrecernos la carta de renuncia. En el recinto estaba el médico César Páez, gerente del hospital, escuchando al exgobernador. En desarrollo del consejo presidencial no tuvo la oportunidad de réplica. No obstante, le dijo a Noticias Uno que sí es cierto que el hospital que hoy gerencia le debe una millonaria indemnización. Hicieron una reestructuración indebida, no muy bien fundamentada, y sacaron los médicos de planta. Dentro de eso me reestructuraron, a pesar de que yo estaba en carrera administrativa. El error, según el funcionario, lo motivó a demandar el acto administrativo, mediante el cual lo echaron del hospital después de ocho años de trabajo. Tuve la necesidad, viendo que habían vulnerado mis derechos, de colocar una demanda en contra de la persona que había hecho el acto administrativo en malas circunstancias y del señor gobernador de esa época, el doctor Álvaro Cruz. Sale una sentencia donde se ordena a que este señor tiene que ser restituido en su cargo, o en su cargo, en un cargo de igual equivalencia o superior, jerárquico, y por lo tanto él se gana una demanda. Pero, ¿cómo después de demandar al hospital y ganarle el litigio, llegó a dirigir los destinos del mismo hospital que le debe la indemnización? Participé en el concurso de méritos para acceder al cargo de gerente del hospital San Vicente de Paul. El gobernador nota que el hombre ocupó el primer puesto, es un hombre de la localidad. Creemos que es una forma de restituirle sus derechos, mientras que la institución puede conseguir los recursos para poder pagar la sentencia. Y aunque el doctor Páez es quien ordena en que se deben invertir los dineros que recaude el hospital, hasta el momento, según señala, no ha hecho efectivo el pago que ordenó un juez de la República a su favor. No sería lógico cobrarme esa plata porque el hospital todavía no es viable. Tenemos todavía 680 millones de déficit, que si yo hiciera eso y me cobrara la plata que me debe, sería volcarme yo mismo, porque yo soy la persona que estoy dirigiendo la institución. Se pretende en un futuro, cuando el hospital esté libre de deudas, nombrar a un gerente a DOC, si es el caso de que yo esté, para que haga el pago de esa deuda. Según el gerente, desde diciembre de 2008, cuando fue nombrado en el cargo, encontró inflación burocrática. Se tenía una sola ambulancia y existían 6 conductores, todos ganando. Esto causaba un derroche de dinero para la institución. Noticias Uno intentó consultar la opinión de la alcaldesa de San Juan de Río Seco, pero junto con el personero local y todo el consejo municipal, se encontraba en día de convivencia en la vecina Población de Onda, en el departamento del Tolima. Sin embargo, se les preguntó a algunos habitantes del municipio sobre la atención en el centro asistencial. He estado allá, pero a mí no me han atendido mal. Las pocas veces que he venido, me han atendido bien. Los poquitos días lo utilicé y tengo mi carnet de comida, me trataron bien y no me cobraron un peso. Me da mucha tristeza ver cómo día tras día el hospital va en decadencia. La actual gestión del gerente es reconocida por la propia gobernación del departamento. Es una persona querida por la comunidad. Es un médico que en este instante ha generado para la institución una mejora de recuperación de cartera cercana a los mil millones de pesos para un hospital de 3.500 de presupuesto total. El gerente cree que la mala fe que se está tratando de crear en torno a él radica en una sola cosa. Cuando se pague mi sentencia, se debe hacer acción de repetición contra la funcionaria que en esa época hizo mal el acto administrativo. ¿Quién es? Pues en esa época estaba la gerente de la jefe Sonia Flores y lógicamente avalada por el señor gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en esa época. La gerente a la que se refiere el doctor Páez es la misma persona que le firma esta carta algunos días después de sacarlo del hospital, donde le agradece sus servicios por realizar una cirugía de emergencia sin ser miembro de ese centro asistencial. Lo que se pregunta el médico es, si era tan indispensable, ¿por qué lo echaron? Como sea, la gobernación sentó su posición y anunció cómo medirá la gestión del hospital, que aunque está en cuidados intensivos, lucha por sobrevivir. Técnicamente es la única forma como la Secretaría de Salud evalúa a una persona. Nosotros lo miramos desde el punto de vista del presupuesto, de los ingresos, de la recuperación de cartera, de la gestión que se haya hecho a nivel de la institución. Todo lo demás para nosotros en este momento no lo tenemos en cuenta. Noticias Uno habló telefónicamente con el exgobernador Álvaro Cruz, pero el político señaló que lo que tenía que decir ya lo dijo en el Consejo Comunal y que prefiere no hacer más comentarios públicos para evitar crear una división política en San Juan de Río Seco, su pueblo natal.